Aunque Scratch permite crear aplicaciones sin necesidad de contar con un usuario o con una cuenta de usuario, si queremos guardar nuestros proyectos y compartirlos con nuestros amigos, con la familia o con la comunidad, si es necesario que creemos una cuenta en la página web de Scratch. Para ello, lo primero es visitar la página web de Scratch, scratch.mit.edu, y luego tenemos que pulsar o bien en este círculo azul, unirse a Scratch, o bien en únete a Scratch. En cualquiera de los dos casos, lo primero que nos va a solicitar es que pongamos un nombre de usuario y nos recomienda, fijaos, que no usemos nuestro nombre real. Por tanto, vamos a poner un nick, un apodo. Nosotros, por ejemplo, vamos a poner Programamos2. Luego hay que poner una contraseña, la que vosotros queráis, pero no debéis compartirla con nadie, porque esa contraseña es para que inicies sesión con vuestro usuario. Bien, a continuación, vamos a poner el mes y el año de nacimiento, que básicamente se utilizan para comprobar si somos mayores de edad. Vamos a poner nuestro género, vamos a poner el país, que es Spain, y fijaos que como hemos dicho que hemos nacido en el 2004, y por tanto la web de Scratch se da cuenta de que no somos mayores de edad, nos va a pedir el correo electrónico de nuestros padres. Nosotros vamos a poner info arroba programamos punto es. Vosotros tendréis que poner el correo electrónico de vuestro padre o de vuestra madre para que le lleguen los avisos de la web de Scratch. Y listo. A partir de ahora, si pinchamos en OK, cambia esta parte de aquí arriba. Aparece el nombre de usuario que hemos escogido y aquí ya podríamos irnos a mis cosas, que es donde van a ir apareciendo todos los proyectos que guardéis. Los proyectos que hayáis creado, los que compartáis, etc. También podéis ver los mensajes. Hoy tenemos solamente un mensaje en el que nos dan la bienvenida a la comunidad de Scratch, pero si vais creando proyectos, los vais compartiendo y otros usuarios de la comunidad los visualizan, os dejarán mensajes, os dejarán comentarios. Y aquí es donde vais a poder ir leyendo toda la actividad que se genere alrededor de vuestro usuario en la comunidad de Scratch. Bien. Si pincháis en vuestro nombre de usuario y a continuación en salir, cerráis vuestra sesión en Scratch. Y si ahora, o imaginaos mañana, volvéis a la web de Scratch y queréis comenzar una nueva sesión para continuar con la programación de un proyecto que hayáis dejado a medias, o porque queréis crear uno nuevo y queréis guardarlo, bueno, pues para entrar e iniciar sesión, tenéis que darle a Ingresar. Aquí, en la esquina de la derecha. Ponéis vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña e iniciaríais sesión. Podéis bien guardar la contraseña o no, en función de si estáis en vuestro ordenador propio o en uno compartido. Y como veis, hemos iniciado sesión. Es bueno que practiquéis unas cuantas veces para coger soltura y que aprendáis el mecanismo. Salir Entrar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video